Ya están llegando, en el día de hoy ya estuvieron entregando, faltan algunas farmacias, pero les van a llegar a todas. A partir del lunes 11 comienza la vacunación de PAMI. Contame cómo es la metodología con respecto a la vacunación. ¿Tienen que venir a inscribirse o vienen directamente acá a tu comercio? ¿Cómo es? Cada afiliado que pregunte en su farmacia, donde habitualmente se vacuna, puede cambiar. La elección es libre para los afiliados dentro de todas las farmacias que están anotadas para la vacunación. Este año es libre, no hay días por número de documento ni nada. Es como se hacía unos años atrás, antes de la pandemia. Se presentan a la farmacia con su carnet de PAMI, su documento. Y ahí en la farmacia le van a asignar el turno, el día o cuando puedan, se vacunarán en el momento que se presentan. ¿Estas vacunas llegan todas juntas? ¿Van llegando por etapas? Generalmente PAMI entregan dos etapas. Así que paciencia, el que no alcanza en esta primera entrega, en breve van a llegar más. En este momento entregaron dos tipos de vacunas. La antigripal, que es la que se hace anualmente. Y también llegó una de los tipos de vacunas de neumonía. Que también están muy interesados todos los afiliados por esa vacuna. De esas solamente ahora entregaron un tipo. Son dos tipos de vacunas de neumonía que entrega PAMI. Pero bueno, cada uno, como digo, con sus comprobantes de años anteriores también, o su certificado de vacunación, para ver qué dosis es la que le toca, que se acerque y hable con su farmacéutico y ahí se van a organizar para la vacunación. ¿Hay una fecha límite para lo que corresponde al mes, al clima que se viene? ¿Hasta cuándo nos podemos colocar esta vacuna? Sí, no, no hay una fecha límite. Se puede vacunar durante toda la estación. Incluso por ahí gente que no lo puede hacer y lo hace más tarde, no hay problema. Siempre, obviamente que la gripe aparece en el invierno, pero mientras no hayan tenido gripe, pueden vacunarse. Les recomendamos que aunque tengan un leve resfrío, pueden hacer la vacunación. Siempre y cuando no estén tomando antibióticos, con fiebre, con algún tipo de infección respiratoria o demás. En ese caso consultan a su médico para ver qué les recomienda él de cuándo pueden hacerlo. Y aquellas personas que no son los afiliados al PAMI y también quieren vacunarse con estas dos vacunas, ¿cómo tienen que hacer? Claro, para los que no son de PAMI, por ejemplo, IAPOS tiene su campaña particular que los afiliados lo pueden consultar en el WhatsApp de IAPOS o el que tiene la aplicación de IAPOS. Ahí están todas las indicaciones para ir reservando sus vacunas. Esas campañas todavía no empezaron, empiezan la semana que viene. Pero sí ya se pueden ir informando y reservando los turnos. Y después están las vacunas particulares, que ya las farmacias también están aplicando o tienen para la venta. En el caso nuestro, nosotros trabajamos Iztivac 4, que es una vacuna tetravalente, muy conocida, de origen francés. También ya está disponible. También tiene cobertura por PAMI, pero no es gratuita. El afiliado tiene que pagar una parte. Y lo mismo con varias obras sociales que reconocen un porcentaje. Así que esas también ya las pueden adquirir y ya se está haciendo la vacunación. ¿Cuánto antes siempre es mejor? Por el hecho de que llevamos más o menos 15 días a 3 semanas en generar la inmunidad con esa vacuna. Entonces, ni bien lo puedan hacer, mejor. ¿Hay algún consejito que se le da a las personas que se colocan la vacuna en ese día o en el día posterior de cuidado? O algo que sí, que no tenemos que hacer. Sí, no, vida normal. Siempre se aconseja cuando uno está recién vacunado, tratar de evitar si tiene alguna actividad física muy excesiva. Es decir, mantener un relativo reposo dos días, pero nada más. Se puede comer todo, se puede hacer todas las actividades normales, ir a trabajar y demás. La vacuna en general no produce más que un dolor durante 48 horas en el lugar de aplicación, que pueda aparecer o no. Y después es muy raro algún otro tipo de reacción. Realmente es solo que sea una persona que tenga alguna alergia y que no la conozca. Porque si no, siempre se informa o se pregunta antes de la vacunación si tiene algún tipo de alergia con respecto a alguno de los componentes de la vacuna. Así que entonces sería a partir del lunes 11. A partir del lunes 11 los afiliados del BAMI que se acerquen ya a sus farmacias para ir programando la vacuna.